¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Visita a tu Supergiros más cercano O tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta la ñapa 50% más Aplica en términos Y condiciones autorizado Edu Suerte Bienvenidos al sorteo número 4336 De La Caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Cutiorel de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior el 2834 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Jugamos la caribeña Y muchísima suerte para todos Esta vez Supergiros premia tu fidelidad Como no es redimible En productos Indica tu número de sobulas Al asesor Realiza tu transacción Y participa por los premios Que el plan de beneficios tiene para ti Con Supergiros Fácil jugar y fácil ganar Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 7 En la segunda balota Tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 3 7833 Es el número ganador Del sorteo de hoy 20 de octubre El año Sub-21 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Galapa En el departamento Del Atlántico Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana A las 2 y 30 De la tarde La caribeña Quien la gana Es quien la goza Feliz noche Feliz noche